A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta el show de Paco Godoy, dedicado para toda la familia ecuatoriana con la conducción de Paco Godoy. Queridos amigos, bienvenidos a su programa estelar, el show de Paco Godoy, desde la señal abierta de Telesucesos Canal 29. Estamos en Quito, Ecuador, desde la mitad del mundo y me siento emocionado. Porque en este día hermoso, quiero decirles a todos que tenemos invitados de lujo. Pedir un aplauso para esa gran y connotada cantante quiteña, Karina Santiana. Pedir un aplauso para ese pintor que también nos acompaña, ecuatoriano, Juan Lema. Estará pintando en vivo y en directo a Karina Santiana. Y se viene una sorpresa que mejor no le anuncio, pero estén pendientes. Un caballero, pero que de sacarse el sombrero. En este momento pido sus palabras, su saludo para la teleaudiencia de Telesucesos de Karina Santiana. Muchísimas gracias, querido Paquito, maestro Paquito Godoy, para Karina Santiana. Es un honor estar acá en este programa tan bonito. Un programa en donde se respira arte, se respira cultura. Porque todos nosotros somos Ecuador Pintura. Bueno, a la sorpresa que no la puedo decir. Estamos acá y vamos a cantar en las canciones más bonitas. Las canciones nacionales, las canciones ecuatorianas. Y por qué no también las internacionales, ¿no? Y el mes de junio, que es el homenaje a los papitos, queridos papitos, reciban esta serenata de una dama que además de cantar hermoso, es muy bella. Así que ustedes se lo merecen. Sin más palabras, del poeta mexicano Juan de Dios Pesa, con música de nuestro crédito ecuatoriano, nacido en Cuenca. Le decían el príncipe del pasillo ecuatoriano, Francisco Paredes Herrera, el pasillo anhelos. La voz de Karina Santiana. Muchísimas gracias, con todo cariño para ustedes. La voz de Karina Santiana. 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 Para que en mí te mires y ser canción para que tú me cantes. Quisiera ser el cinturón de Arminio que oprima tu magnífica cintura. Y eternamente y en sensual cariño sentir entre mis brazos tu hermosura. Ser emoción. Ser emoción. Para que en mí te inspires. Para que en mí te inspires. Para que en mí te inspires. Para que en mí te mires y ser canción para que tú me cantes. ¡Aplausos para Karina Santiana! Estamos en vivo y en directo. Una serenata por el día del padre. Bueno, el público está mirando a Juan Lema que se encuentra ya pintando. A Karina Santiana. Queremos darle la bienvenida. Juanito Lema, su saludo para la audiencia. Muchas gracias Paquito por la invitación. Para mí es un placer estar aquí mostrando algo de mi talento. Y más que todo agradecer también a la cantante por darme la oportunidad de retratarla aquí en vivo y en directo. Y se llevará un bonito recuerdo y espero que les guste a todos también. Juanito, la gente quiere conocerle más a usted. ¿Dónde nació? Yo soy de Conocoto. Toda la vida de Conocoto. Tieso. Nacido en Quito. Un saludo para Conocoto. Así dice el registro civil. Y sigue viviendo allá también, ¿no? Toda la vida de Conocoto, sí. Para toda la gente de Conocoto. Bueno, ¿cuántos años tiene? Ya 27 años. ¿Soltero, casado? Sí, soltero aún. Ah, miren. Las chicas pueden poner carpetas. Terminé mi carrera de diseño de interiores. Ahora estoy siguiendo mi carrera de artista plástico ya para... ¿En dónde está estudiando? En la Universidad Central del Ecuador. En la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Así es. Claro. Amigos, ustedes van en el transcurso del programa a disfrutar del arte de Juanito Lema que está retratando a nuestra invitada de honor, Karina Santiana. Es homenaje a los papitos. Esta canción dice, porque te quiero tanto me voy. A veces los papitos tienen que irse a la diáspora por sacar adelante a su familia, a sus hijos. Bueno, el romanticismo está dedicado para la familia ecuatoriana. ¿Alguien en especial dedica esta canción, este bolero, Karinita? Para todas las personas que con esta canción se transportan automáticamente a esos recuerdos bonitos, quizá que le llegan al corazón, porque eso es la música, ¿no? La música nos transporta, la música nos da vida, la música nos da sentimiento y nosotros estamos aquí para entregarles este arte, estas canciones que esperamos que lleguen al corazón y que mejor acompañada de este gran maestro orgullosamente ecuatoriano como lo es Paquito Godoy. Dicen que el bolero nació en Cuba y es cierto, con la obra del maestro Sánchez, el bolero Tristezas, pero también me recuerdo que hubo un hombre colombiano, Jaime Rico Salazar, que escribió una enciclopedia, como decía en la Biblia del bolero, los 100 años del bolero y que acaba de fallecer el viernes pasado, mire usted, como hubiera sido lindo mandarle también este bolero a él, bueno, para el cielo, ¿no? Este bolero es de un cubano, justamente, Ricardo Acosta, porque te quiero tanto, me voy, y el aplauso para Karina Santiana. Muchas gracias, Paquito. Porque te quiero tanto, me voy, llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame, yo soy así, yo quiero verte otra vez, más tus ojos me hacen daño, y porque te quiero tanto, prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo, no dejaré que te aparten de mí, perdóname, porque te quiero tanto, es que prefiero decirte adiós. Con cariño, para todos los papitos, en este mes tan especial, un beso final. Yo quiero verte feliz, sonreír como hasta ahora, sería robarle a la aurora, los colores que trae el sol, porque te quiero tanto, porque te quiero tanto, me voy, llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame, yo soy así, yo quiero verte otra vez, más tus ojos me hacen daño, pero estarás siempre conmigo, no dejaré que te aparten de mí, perdóname, porque te quiero tanto, es que prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo, no dejaré que te aparten de mí, perdóname, porque te quiero tanto, es que prefiero decirte adiós. ¡Muchas gracias! Bienvenido Gonzalito, le presento a Karina Cintiana, qué lindo. Muy buenas noches, muy gusto, y yo la voy a ir a formar. Sí, bueno, Gonzalito, bienvenido, cuéntales al público, ¿en dónde naciste Gonzalito? Bueno, soy quiteño. Quiteño. Bueno, sabemos que él también hace un arte plástico en el reciclaje, cuéntales al público de tus actividades. Bueno, creo que desde muy niño tuve un apego enorme hacia el arte, obviamente ignorando todavía el concepto de lo que realmente era el arte, pero uno comienza y hace las cosas impulsadas por algún sentido interno, misterioso, con el que llega a este mundo, y lo desarrolla. Así fue como la afición a la poesía y sobre todo a la declamación, por un lado. Y por otro lado, pues, mi trabajo escultórico, que utiliza un tipo de materiales que normalmente se desecha. Aunque esto puede llevar a una no muy buena y clara idea de lo que quiero decir, lo que quiero expresar, y sobre todo que lo entiendan en su debida medida. De hecho, yo utilizo los elementos, pero con un concepto, un concepto que ha venido madurando a través de los años, un concepto artístico y que, pues, ha cuajado. Nuestro invitado de honor, Gonzalo Meneses, nos ha preparado un poema que lo va a declamar. Se trata de Solea del amor desprendido, de ese gran poeta español, Manuel Benítez Carrasco. Para ustedes el aplauso, Gonzalo Meneses. Y tú bien sabes por qué te he tu cariño al río. Porque era Evilia, desparto de un cinturón de cuchillos. Porque era Anilio de Barro, porque era Anilio de Barro y porque era una flor en un abril sin compromisos. Tiré tu cariño al agua, porque era una planta sufe y adentro de mi cuarto limpio. Tiré tu cariño al agua, porque era una mancha negra sobre mi fachaba. Tiré tu cariño al agua, porque era mala cizania quitando sabía mi frío. Y tiré todo tu amor, porque era muerte en mi carne y era agonía en mi voz. Fue usted, flor de verano, sol de un beso, luz de un día. Yo te agonaba en mi mano y en mi mano te agonaba. Y tú, por pagarme, herías la mano que te cuidaba. Pero al hacerlo olvidabas, tal vez por ingenuidad, que yo te di mis sentimientos, no por tus merecimientos, sino por mi voluntad. Yo no puse en compra-venta mi corazón incendio, y has de tener muy en cuenta que mi cariño no fue ni comprado ni vendio, sino que lo regalé porque yo soy desprendio y doy las cosas sin verse, se las han merecido. Por eso te di mi rosa, sin haberme la pedido, porque yo soy desprendio y doy las cosas sin verse, se las han merecido. Por eso te di mi vela, te di el vino de mi carro, las llaves de mi cancela y el látigo de mi carro. No ves, si soy desprendio que ayer al pasar el puente tiré tu cariño al río. Queridos amigos, Gonzalo Meneses, el orgullo del Ecuador. Volvemos luego de estos consejos comerciales. Sigan con nosotros. ¡Dedicado para toda la familia ecuatoriana con la conducción de Paco Godoy! ¡Oye tú! ¡Pon atención! ¿Y tú qué, eh? ¡Ponte a trabajar! Hola, Jimmy, ¿cómo estás? ¡Mam! ¡Déjame en paz! ¡Abraja! ¡Fuera atención! ¡Fuera atención! ¿Qué le pasa? ¡Munca atención! ¡Estúpidos! ¡Pagan atención! ¡Pon atención! Noticiero Telesucesos. Una forma distinta de entregar la noticia. Personajes de opinión calificados para una audiencia calificada. Martín Payares, José Hernández, Simón Espinosa, Oscar Vela, Hernán Pérez Luz, Monseñor Julio Parrilla, Talía Flores, Roberto Aguilar, Roberto Aspiasu, Miguel Rivadeneira. Noticiero Telesucesos. Noticiero Telesuceso. No DB2. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, ¿en qué escuela, en qué colegio? Cuéntales a la gente para que conozcan Bueno, yo estudié en la escuela San Francisco de Quito De ahí pasé al colegio que me encantaba toda la vida A las chivas, al 24 de mayo Y unilateralmente Estudiaba en la ESPE de idiomas Y en el colegio, entonces salió del colegio Me iba a la ESPE de idiomas Y de ahí llegaba a casa tardísimo Pero les cuento que Karina Santiana también es ingeniera ¿En dónde estudió la universidad? Sí, soy ingeniera de empresas, estudié en la UTE Ah, en la UTE Y bueno, pues mi mamá me decía Yo le decía, mamá, yo quiero seguir en el conservatorio Y mi mamá me decía Mi hija, ¿tú vas a ser artista? Sí, eres artista Pero me traes un título académico Y también a la par sigues tu arte Mi papá me decía, bueno, sí Me apoyaba en todo lo que hacía Y ahí está, me gradué Le dije, tómame mamita su título académico Con 19.90 me gradué Le dije, tenga madre mía su título Y me sirvió, me sirvió muchísimo Estamos muy orgullosos de tener un artista como lo es Karina Santiana Que además de cantar y encantar También es ingeniera comercial Ahora lo importante es ¿Desde cuándo canta? Que la gente quiere conocer Yo canto desde que estoy en la barriga de mi madre Mi madre es la primera voz del dúo de las hermanas Mendoza Núñez Y desde que tengo uso de razón He estado inmersa en este hermoso arte En los ensayos, en los shows, en los conciertos Que corre por aquí y vuela Porque se atrasan al otro contrato Entonces estoy en este mundo al igual que mi hermano Desde que tiene uso de razón Un saludo para tu hermanito también, Karinita Sí, Mauricio Santiana Un tremendo guitarrista Sí, sí, sí Vamos a tener que hacer un compromiso Un próximo programa Traer a esas dos divas maravillosas del Ecuador Nancy Mendoza del dúo de las Mendoza Núñez Hay que traerles al programa Claro Con su hijo también, como lo es el de Santiago, ¿no? Mauricio, Mauricio Santiana Bueno, quiero decirles algo, amigos, es importante Más adelante van a saber las redes Cómo localizar a Karina Santiana Pero el público ya quiere escucharle cantar Y ella ha seleccionado un hermoso vals De un autor y compositor limeño Augusto Apolo Campos Le decían El compositor de los cariños Porque él compuso Cariño bonito Cariño malo Cariño bueno En este momento Karina Santiana De este gran compositor nos canta Cariño malo Con todo cariño Para todos los cariños malos Hoy, después de nuestro adiós Hoy vuelvo a verte cariño y un valor Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar Que aún te quiero Cariño malo Sin embargo, por tu error Todo lo nuestro ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel amor perverso Te respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel amor perverso Te respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Maestro Paquito Godoy Maestro Paquito Godoy Maestro Paquito Godoy El rey del piano Te respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste fiel Y me fingiste aquel amor perverso Te respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Ese aplauso para Karina Santiana Ese orgullo del Ecuador Esta gran quintante quiteña Ahora sí vamos a contestar la pregunta A la inquietud del público Karina Santiana, ¿cómo la encuentran en las redes sociales? Bueno, me encuentran como Karina Santiana En todas las redes sociales Y comentarles que toda mi música Está en todas las plataformas digitales A nivel mundial Usted puede llevarse a Karina Santiana En cualquier momento Desde su celular, su computador Donde usted tenga acceso a internet Ahí está Karina Santiana En redes sociales Me encuentran como Karina Santiana En TikTok, Instagram, Facebook Pueden seguir mi fanpage Y suscribirse en mi canal de YouTube Tengo muchas sorpresas De hecho en pocos días Va a salir por el mes del padre Un tema que lo interpreté con mi madre Se titula Limosna de amor Un hermoso pasillo con mi maestra Que yo sé que les va a gustar muchísimo Lo hemos hecho con mucho cariño Mucho corazón Un formato muy bien elaborado En formato cine Así que les invitamos a que vean Y sigan todo lo que hemos hecho En el transcurso de este año Como ustedes pueden observar Karina Santiana tiene un repertorio exquisito Había iniciado el programa cantando anhelos De sus grandes autores y poetas y músicos Y ahora nos habla de que se viene Limosna de amor De ese poeta César Maquilón Orellana Y la música también de ese grande Nicacio Zafadi Yo creo que usted más adelante Va a tener que cantar algo de Nicacio Zafadi Sí ¿Qué tal los filgueros? Uy, esa canción me encanta Esa canción me encanta Sí, 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 claro que sí Me inspira mucho Ese era un éxito de las hermanas Mendoza Núñez también Como no Bueno, en este momento, amigos Hay tanto que preguntarle a Karina Santiana Que nos cuente de dónde nomás ha actuado Países que ha visitado Porque tiene una gran trayectoria Pero eso le dejamos para más adelante Con mucho gusto Este tema se titula Yo te amaré Es un tema inédito Me dejó de ser inédito Cuando lo lanzamos Lo publicamos Es un tema propio De la inspiración del maestro Freddy Moreno Démosle un saludo al gran maestro Freddy Moreno Pianista, compositor, director, arreglista Y buena gente Que es lo más importante Sí, muy buena persona, claro que sí Orgullosamente ecuatoriano Maestro Freddy Moreno Un abrazo gigante Gracias por confiar en el talento de Karina Santiana Él compuso esta canción Yo te amaré Yo la interpreté Y le grabamos en una locación bellísima En los altos del Mojanda Cajas Ah, mira, yo pensaba que era ahí Por todo el mundo creo que dice eso, ¿no? Muchos piensan Las personas que no conocen Ecuador Es tan mágico el Ecuador Sí, dicen, eso es en el Quilotoa Les digo, no, es en las lagunas del Mojanda Cajas Hacía mucho frío Ahí les está empujando A que nos vayamos a conocer el Mojanda Cajas Sí, hermosísimo ¿En dónde queda el Mojanda Cajas? En la provincia de Imbabura Ah, miren, no está ni lejos No, no está lejos Es bellísimo, un paisaje Ustedes se van a enamorar Así que les invito Terminando el programa Nos vamos todos al Mojanda Cajas Todos nos vamos a Mojanda Cajas Y nos servimos un almuerzo allá ¿Cuánto tiempo es desde Quito? Hora y media, dos horas Dos horas estamos ahí La bajadita era un poquito complicada Pero era una experiencia maravillosa Iniciamos el rodaje de este video A las cinco de la mañana Terminamos ocho de la noche Y es un video que tiene un formato Igual, de formato cine Una producción muy bien elaborada Que les invito a que lo vean Lo compartan, lo disfruten Y lo dediquen Porque queríamos transmitir en esta canción El romanticismo de antes Que las canciones eran poemas De hecho canción Con un toque alegre Instrumentos andinos En ritmo de San Juanito Es un pop andino Una fusión pop Las mujeres se han destacado En el Ecuador Se trata de una compositora Inbabureña Ya que estábamos hablando De Inbabura Ella ya falleció Pero la recordamos Beatriz Congo Ella compuso la bomba Sabor a miel Interpretado por Karina Santiana El aplauso Muchas gracias Necesitamos a bailar Porque no nos está dejando A usted El rey del hogar Que vive el día del padre Eso Y bailamos Al ritmo de un pop Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Y dice Sabor a miel Tiene en tus labios Y como almíbar son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel Tiene en tus labios Y como almíbar son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor a miel Vaya maestro Eso Pachito Godoy Epa A bailar A gozar Al ritmo de pop Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Y dice Para que lo canten junto a nosotros Venga Eso Tiene sabor a chocolate Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Sabor a miel tienen tus labios Y como almíbar son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel tienen tus labios Y como almíbar son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel Sabor a miel Sabor a miel Muchas gracias Aplausos para Karina Santiana Estamos en vivo y en directo desde la señal de telesucesos desde Quito, Ecuador Y nuevamente en este homenaje a los papitos Queremos recibirle a Gonzalo Meneses Cómo no aprovechar vuestra presencia A Karinita sabíamos, le estamos complaciendo a usted, le encanta la poesía Entonces le vamos a dedicar otro de los grandes poemas Bienvenido Gonzalo Meneses Él nos ha preparado una obra de ese poeta universal Federico García Lorca, poeta español Esta obra se llama Prendimiento de Antoñito, el Camborio en el camino de Sevilla Gonzalito, ¿quieres dedicar a alguien este poema, al público, a alguna persona en especial? Bueno, a todos y a nadie en particular Ah, muy buena respuesta Bien, solo quiero decir algo Estamos justamente aún en el mes en que nació Federico García Lorca Y es una de las razones por la cual escogí estos dos poemas Que les voy a dedicar Para celebrar un poco el nacimiento de Federico García el 5 de junio Antonio Torres Heredia Hijo y nieto de Camborio Hijo y nieto de Camborios Con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los dos Moreno de verde luna Por que te la veo para mí Antonio Torres Heredia Va Hijo y nieto de Camborio Antonio Torres Heredia Cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro Y a la mitad del camino Bajo las ramas de humor Guardia civil caminera Antonio Torres Heredia Antonio Torres Heredia Hijo y nieto de Camborios Vienes sin vara de mimbre Entre los cinco tricornios Antonio Torres Heredia ¿Quién eres tú? Si te hubieras llamado Camborio Hubieras hecho una fuente de sangre de cinco chorros Ni tú eres hijo de nadie Ni legítimo Camborio Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos Están los viejos cuchillos Tiritando bajo el polvo A las nueve de la noche Lo llevan al calabo Mientras los guardias civiles beben limonada todos Y a las nueve de la noche Y a las nueve de la noche Le cierran el calabo Mientras el cielo Reluce como la grupa de un potro Volvemos en breve Luego de estos consejos comerciales El show de Paco Godoy Dedicado para toda la familia ecuatoriana Con la conducción de Paco Godoy Oye tú, pon atención ¿Y tú qué, eh? Ponte a trabajar Hola, Jimmy, ¿cómo estás? ¡Mam! ¡Déjame en paz! ¡Amanda! ¡Pon atención! ¡Pon atención! ¿Qué le pasa? ¡Ponca atención! ¡Estúpidos! ¡Ponca atención! ¡Pon atención! Noticiero Telesucesos Una forma distinta de entregar la noticia Personajes de opinión calificados Para una audiencia calificada Martín Payares José Hernández Simón Espinosa Oscar Vela Hernán Pérez Luz Monseñor Julio Parrilla Talía Flores Roberto Aguilar Roberto Aspiasu Miguel Rivadeneira Noticiero Telesucesos Estamos en la exposición sobre la esclavitud Como ven, los esclavos eran secuestrados Encadenados durante semanas Y amontonados en barcos En condiciones realmente espantosas Como lo pueden ver Eran tratados como animales Y trabajaban todo el día Sin recibir paga Algunos capataces eran muy crueles Los azotaban y golpeaban Como se ve en las fotos Antes de continuar ¿Quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? El show de Paco Godoy Dedicado para toda la familia ecuatoriana Con la conducción de Paco Godoy Seguimos en el show de Paco Godoy Desde Telesucesos Canal 29 Queridos amigos Con invitados de lujo Justamente Karina Santiana Había recibido unas preguntas del público Porque nos escribe muchísimo en las redes Quieren saber a qué países Nos ha representado como cantante ecuatoriana Bueno mi Paquito He tenido el honor de cantar en algunos países Y digo el honor porque llevar un pedacito De nuestra bandera De nuestro Ecuador A diferentes lugares Es hermoso He estado en Madrid En el Casino de Aranjuez Estuvimos ahí muchas delegaciones De distintos países Karina Santiana estuvo ahí En representación de Ecuador Estuvimos en los Estados Unidos Recibimos una condecoración También del alcalde de Ansonia Hemos estado en Portugal Hemos estado Bueno no como El arte nos ha llevado a estos lugares Venecia No a cantar Pero nos hemos cruzado Cuando hemos estado en Europa Hemos estado disfrutando De la belleza del arte Que hay en Venecia En Italia En Francia Hemos estado en distintos lugares En Colombia En Perú Y bueno es una satisfacción muy grande Poder llevar nuestro mensaje Llevar nuestro corazón ecuatoriano A los diferentes lugares Estamos emocionados De verle a Juan Lema Amigos Este pintor quiteño De Conocoto En realidad Conocoto tieso A quien mandamos saludos Veintisiete años de edad Y soltero A ver ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales? En redes sociales TikTok, Instagram, Facebook Como Juan Dres Lema Ahí subo mucho contenido Mi obra Y pues ahí discutimos Sobre arte también Pueden comentarme cualquier cosa Yo gustoso de responderles Juan Dres Lema Mire ustedes amigos Cuando quieran que Tener una buena pintura Para el recuerdo Miren este cuadro Está valorado apenas En cuarenta mil dólares Pero bueno vea Ahora se va a hacer una subasta Vea ya Todavía no Todavía no Bueno ¿A quién le dedica esta obra musical? Los Gilgueros Los Gilgueros Es una canción que me encanta Sí de hecho Está dedicado a mi padre Que está en el cielo Esta es una de las canciones favoritas Y yo la canto Pensando en él La pienso en él Y con todo cariño Para todos los padres del mundo Para el rey del hogar Esta serenada Papitos queridos Esta serenada Juntos nacieron En el ramaje Donde se criaron En dulce unión En dulce unión Luego ensayaron En el boscaje Su enamorada Primer canción Primer canción Del frío invierno Los dos huyeron Volando tristes Y se alejaron Y se perdieron Sobre las olas Sobre las olas Del huracán Del huracán Sobre las olas Sobre las olas Del huracán Y que viva el día del Padre Que viva el mes del Padre Que viva todos ustedes En el cariño En vivo Y en el rey del mundo Maestro Paquete En una selva Verde y lejana Su nino hicieron Sobre un laurel Sobre un laurel Y allí felices Por las mañanas Alzaban cantos De amor muy fiel De amor muy fiel Un triste día El pobre jilguero Muerto en las ramas Apareció Y acongojada Su compañera Alzando el vuelo Alzando el vuelo Jamás volvió Jamás volvió Jamás volvió Alzando el vuelo Alzando el vuelo Jamás volvió Alzando el vuelo Esos aplausos para Karina Santiana Muchas gracias Estamos en vivo y en directo En el show internacional de Paco Godoy Yo quisiera en este momento Pedirle a Karinita Que le dedique una canción Que es la favorita de Juan Lema Porque a él le gusta bailar ¿Por qué será? Iba a decir Bueno, entonces por favor Dedíquenle el canelazo Claro que sí, yo estoy feliz Emocionadísima A ver aquí Como dije al principio Se respira arte Mucho arte Poesía Musicalización Canto Pintura Estoy feliz Juan, está quedando hermosísimo El retrato Lo voy a poner en un lugar Más especial de mi casa Si después de esta melodía Juanito Lema Hará la entrega oficial A Karina Santiana De su obra Que yo digo Para mí unos cuarenta mil dólares Cuarenta mil dólares Me voy a llevar a la casa Y a bailar Me lo voy a llevar a Juan Lema Y con cariño Para Juanito Lema Un canelacito Y estos son nuestros ritmos Del Ecuador Con cariño Venga Zapateando Zapateando Abra la puerta señora Vendame un canelacito Deme unito Deme un trito Hasta quedar chumadito Abra la puerta señora Vendame un canelacito Deme unito Deme un trito Hasta quedar chumadito Toda la noche pasaré Junto a mi longa Con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad Y mi amargor De estos chumados Que caray Ya voy entrando En humor Eso y muévalo Muévalo Paquito Godoy Con cariño Para el mundo entero Esta es nuestra música Ecuatoriana Que vive el día del padre Claro que sí Eso Abra la puerta señora Vendame un canelacito Deme unito Deme un trito Hasta quedar chumadito Abra la puerta señora Vendame un canelacito Deme unito Deme un trito Hasta quedar chumadito Toda la noche pasaré Junto a mi longa Con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad Y mi amargor Y esto chupado Que caray Ya voy entrando En humor Muchas gracias Esos aplausos Para Karina Santiana En este momento El gran pintor De Conocoto Tieso Juan Lema Con 27 años Hace la entrega A nuestra celebrada Artista ecuatoriana Karina Santiana Miren Primero enseñales El cuadro al público Por favor Vírele Vírele Por favor Vírele Sí Listo Ay qué bonito Sus palabras Entréguenle a la Karinita Por favor Hermoso Bueno yo estoy muy agradecido Por la invitación Y claro Siempre muy contento De conocer artistas Kari Como maestro De clavador Entonces Kari te entrego esto Espero que te haya gustado Mucho Y que lo pongas En un lugar Muy bonito De tu casa Seguro que si lo voy a poner Te voy a etiquetar Ah perfecto Sí Que nos siguen redes sociales A todos ahí Muchas gracias Qué lindo detalle Paquito Se lo merece Karina Santiana Consérvele en la mitad De su casa En la sala Como está fresquito Cuidado Y queremos cerrar el programa Con broche de oro Con un poema A Karinita Santiana Le encantan los poemas Y para mí es un honor Recibir A Gonzalo Meneses Por favor Que se acerque al escenario Para que nos declame De Federico García Lorca Este poeta universal español La muerte de Antoñito El Camborio Un aplauso Para Gonzalo Meneses Por favor Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Voces graves que cercan Voz de Clavel Paroní Les clavó sobre las botas Mordiscos de jabalí En la lucha daba saltos jabonados De delfín Bañó con sangre enemiga Su corbata carmesí Pero eran cuatro puñales Y tuvo que sucumbir Antonio Torres Heredia Camborio de Duracrí Moreno de verde luna Voz de Clavel Baroní ¿Quién te ha quitado la vida Cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos heredias Hijos de Benamejí Lo que en otros no envidiaban Ya lo envidiaban en mí Zapatos color corinto Medallones de marfín Y este cutis amasado Con aceituna y jazmín ¡Ay, Antoñito el Camborio! Digno de una emperatriz Acuérdate de la Virgen Porque te vas a morir Tres golpes tuvo y se murió de perfil Viva moneda que nunca se volverá a repetir Un ángel marchoso pone la cabeza sobre un cojín Otros de rumor cansado Encendieron un cantil Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí Voces de muerte cesaron Cerca del Guadalquivir El maestro Gonzalo Meneses Es presente en el show internacional de Paco Godoy Tus palabras de despedida para la teleaudiencia Por favor, Gonzalo Meneses Bueno, quedo tremendamente agradecido Y sobre todo también contento, feliz De haber conocido a esta linda gente Y esa voz maravillosa Que expresa a través de un muy atractivo timbre Que me ha llamado Tu número telefónico, Gonzalito Tu número telefónico para los contratos ¿Cuál es tu número telefónico? Bueno, pueden llamarme al 0995-94 3-8-8-8-5 Y queremos desearles de todo corazón A todos los papitos del mundo Un feliz día del padre Reciban este abrazo musical Poético y pintórico Hasta pronto amigos Felicidades Las opiniones Las opiniones